¡Suéltale, suéltale! ¡Ay, mi hermano, mis amigos! ¡Cuidado, mis amigos! ¡Cuidado, mis amigos! ¡Echenle la mano! ¡Cuidado, cuidado con el caballo! ¡Hay que secar el caballo, polinesios! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Ábrele, suéltalo! ¡Compidio, compidio! ¡Ese es el papá! ¡Le quiero llegar, muchachos! ¡Eso, chicos! ¡Ya salió el primero! ¡Ya va a entrar por aquí! ¡Eso! ¡Abre un segundo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Abrele, suéltalo! ¡Abrele, suéltalo! ¡Abrele, suéltalo! ¡Hijo de la ciudad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado, mi copa! ¡Cuidado, mi copa! ¡Ya la mejor fuerza nunca baila! ¡No! ¡Sí venía! ¡Sí venía! ¡Sí venía! ¡Cerquita, pues! ¡Cerquita, salgando! ¡Cerquita, muchachos! ¡Aberle, suéltalo! 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 ¡